Hola, buenos días, ¿cómo están? La saluda Iván desde Houston. Hoy es sábado, 22 de noviembre de 2014. Hace unos días NASA publicó este video en el que muestra cómo la cantidad de dióxido de carbono está aumentando en la atmósfera año tras año, principalmente a la actividad humana. Esto está haciendo que la Tierra se esté sobrecalentando a largo plazo y lo preocupante es que no se sabe si va a ser muy pronto o va a ser un poco más tardado, pero esto va a afectar de manera muy grave el entorno alrededor de nosotros y es muy difícil de predecir algo así. En este video que NASA publicó se muestra cómo el dióxido de carbono, que es un producto en su mayoría producido por combustibles fósiles, se muestra cómo va cambiando en todo el transcurso del año. Esta es la imagen tomada desde la Tierra y satélites y creada en un modelo de supercomputadora en el que muestra cómo la parte del hemisferio norte es afectada principalmente más por el dióxido de carbono. Las partes rojas aquí demuestran la mayor cantidad de concentración que se leen en partes por millón. PPM quiere decir partes por millón. La parte roja es una alta concentración. Ahora, en el hemisferio sur se muestra cómo en estas manchas colores grises que ven, como estas nubes grises, van a mirarlas en el video que se va a correr. Esta es la concentración de monóxido de carbono. Principalmente en tiempos de otoño e invierno, las plantas absorben menos dióxido de carbono y por eso es que se concentra bastante en la atmósfera. Otra cosa que produce un efecto dañino en todo el planeta es que estos gases son movidos y arrastrados por muchas corrientes de aire alrededor de todo el mundo. Esa es una de las cosas que ustedes van a ver en este video. A continuación voy a correr el video. No sé si ustedes pueden escuchar la voz del científico. Es un científico de clima que va a hablar en inglés, pero voy a traducir todo lo que va a decir el español. A partir de ese momento, el video dura aproximadamente unos tres minutos. Hola, soy Bill Kutman. Soy un científico del clima en NASA Godgar Space Flight Center. Lo que van a mirar en este momento es un modelo de supercomputadora de los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera. La visualización está comprimiendo un año de información en unos cuantos minutos. El dióxido de carbono es uno de los gases de efecto invernadero más afectados por la actividad humana. Cerca de la mitad del dióxido de carbono se mantiene... Perdón, voy a hacer una pausa. Quise decir, cerca de la mitad del dióxido de carbono que es emitido por combustibles fósiles se queda en la atmósfera cuando la otra mitad es absorbida de manera natural por los océanos y las plantas. En el hemisferio norte se puede mirar una alta concentración de dióxido de carbono que se concentra más que nada en los lugares donde se emite mucho más dióxido de carbono que es el norte de Estados Unidos, Norteamérica, Europa y Asia. Puedes darte cuenta como no se queda en un solo lugar sino que la dispersión del dióxido de carbono es controlada en la gran escala debido al clima y a la forma en que circula de manera global el clima y el aire, los vientos. Durante el tiempo de verano en el hemisferio norte las plantas absorben la mayor parte del dióxido de carbono por lo que se conoce como fotosíntesis y de esa manera se puede remover algo de gas de la atmósfera pero sin embargo se puede mirar por esa razón como empiezan a cambiar los colores en el tiempo de summertime, el tiempo de verano en el hemisferio norte. En ese momento en el hemisferio sur se puede mirar como se suelta otro tipo de polución diferente que es el monóxido de carbono y es un gas que también es malo para el medio ambiente y para los humanos, es dañino. Durante el tiempo de verano el monóxido de carbono empieza a crecer mucho en África, en Sudamérica y en Australia contribuyendo a una alta concentración en toda la atmósfera. Nota como estas emisiones también son transportadas en gran parte del mundo por los vientos. Cuando se empieza a cambiar de verano a otoño y las plantas o el fotosíntesis que producen las plantas empieza a bajar entonces es cuando el dióxido de carbono se empieza a acumular en la atmósfera. Aunque este tipo de cambios son esperados, estamos mirando una alta concentración de dióxido de carbono que se está acumulando en la atmósfera cada año. Eso es o va a ser que contribuya en largo plazo a un alto incremento muy alto de temperaturas a nivel global. Existen unos satélites llamados Urban Carbon Observatory 2 o OCO2 y que es un satélite que la NASA está utilizando para leer el dióxido de carbono en la atmósfera. Ese satélite ha observado la atmósfera y también existe otro tipo de trabajo también llamado GEOS-5 que va a trabajar muy cerca con la NASA. Para poder entender mucho mejor cómo la emisión de dióxido de carbono a cargo de los humanos y también de manera natural. Esto va a ayudar mucho a modelos de clima en el futuro para mirar qué previsiones se pueden hacer en cuanto a las condiciones de clima global. Aquí ha terminado el video que fue publicado. Lo que les acabo de decir en pocas palabras es que el nivel de concentración de dióxido está aumentando cada año y eso es principalmente debido a la actividad humana. Monóxido de carbono son gases de efecto invernadero que son normales, son necesarios para suspentar la vida en la Tierra, pero el problema es que debido a la actividad humana se está incrementando mucho más alto del nivel natural. Así que es muy importante que podamos buscar las maneras de disminuir este tipo de incrementos. Siempre ha existido desde hace muchos años este tipo de noticias comerciales. Desde hace muchos años yo siempre he mirado este tipo de anuncios en televisión donde siempre te invitan a que uses menos el carro, gastes menos luz, gastes menos agua, pero aparentemente por lo que se mira la gente no lo está haciendo o no está dando resultados o algo más está causando este efecto. Así que es muy importante que tratemos de buscar la manera de no solamente saber qué es lo que está causando esto, sino buscar la manera de prever o tal vez arreglar este tipo de problema que va a ser enfrentado por los hijos de nuestros hijos en años en el futuro. Esto es todo, voy a dejar las ligas en la descripción de este video. Recuerden, también les voy a dejar las ligas de las páginas sociales que yo uso por si desean estar teniendo más información sobre el espacio, sobre astronomía. Normalmente publico la mayor parte de mis publicaciones en Facebook. Este que es también en este momento es la página de Facebook que yo uso. Recuerden, les voy a dejar la liga en la descripción de este video, pero nada más escriben después de Facebook diagonal Astronomy Houston. Quiere decir Astronomía Houston. Una vez que hagan eso, van a encontrar esta página que yo utilizo para publicar anuncios en español, de inglés a español, sobre astronomía. Y algunas de estas publicaciones son fotografías mías. Por ejemplo, imágenes mías, esta fotografía que ven en este momento es una fotografía que tomé yo hace un año en un viaje que hice al observatorio McDonnell, hace un año exactamente, en agosto de 2013. Como pueden ver, es una fotografía de la galaxia. También tengo esta otra página de Facebook que es Iván Moreno Photography. En este Facebook publico todo tipo de fotografía que yo hago. Hago mucha fotografía del espacio que le llaman astrofotografía. También publico otro tipo de fotografía natural. Si tienen oportunidad, les invito a que entren aquí y me den un me gusta, por favor. Recuerden, las descripciones, las ligas o links de esta información que les acabo de presentar van a estar publicadas en la descripción de este video junto con las páginas sociales que utilizo. Eso ha sido todo. Agradezco mucho su atención a este video y que estén muy bien. Hasta luego. Agradezco.